Este primero de diciembre se encenderá la Navidad en Tuluá, una bella época a la que el corazón del valle le dará la bienvenida a través de un desfile de comparsas y el encendido de las luces en la plaza cívica Boyacá y la orilla del río Tuluá. La bienvenida a la Navidad es una jornada especial a la que la gestora social del municipio Lucerena Londoño le pone el corazón. Sí, ya el municipio estamos organizando para que el primero de diciembre se hace la apertura de este mes tan importante que todas las familias lo esperamos, se encenderán las luces el primero. La Navidad será recibida con un desfile especial y luego se procederá a darle vida y luz a las figuras navideñas que se encuentran en la plaza cívica Boyacá y la orilla del río. Se va a iniciar pasando el paso nivel por la 25 y vamos a terminar por los lados del Club Colonial, entonces pues invitar a toda la comunidad para que venga y vea, ya que todos los grupos están como siempre le ponen mucho empeño y mucho amor a este desfile. ¿Qué tendremos de especial en este desfile? Bueno, pues las comparsas se han trabajado con temáticas de Navidad, que es el inicio, entonces y siempre pues como todas las, con mucho color, mucha energía de todos los participantes, entonces este va a ser como el abrebocas para el inicio de este mes tan importante como es la Navidad. También se recuerda la importancia de celebrar en paz, en familia y sin quemar pólvora para evitar accidentes. Claro, una invitación muy especial para que celebremos, compartamos y como siempre en paz, en armonía y también hacerles un llamado muy importante a que no quememos pólvora, ya que esto genera en los animales muchísimo estrés. Los pajaritos pierden los polluelos, las aves se desorientan, los animales a veces se infartan por tanto estruendo, entonces invitar a la comunidad y también ante todo por los niños que no queremos niños quemados, no queremos que se van a presentar ningún accidente, entonces más bien hagamos otras cosas que no sea quemar pólvora. La invitación es para que todos los tulueños disfruten en familia de esta programación especial, donde se le da la bienvenida a la época más hermosa del año.